Vamos a ver cómo funciona un broadcast a la red. Voy a hacer desde el PCQA un broadcast al 255.255.255.255. Un pin, ¿vale? Empezamos a capturar. Hace el pin, llega el switch, el switch tiene que hacer un broadcast y envía la información a todos los puertos del switch, salvo el que ha venido. Bueno, la información, por ejemplo, vamos a ver esta. Es la origen, pues la IP origen y la IP destino, que es un broadcast. Y la MAC origen y la MAC destino, que es lo mismo un broadcast. Y a la hora de salir, cuando ha llegado el ordenador destino, lo hace al revés. La IP origen y la IP al ordenador del que salió el pin. Y la MAC origen y la MAC del ordenador del que salió el pin. Siempre tiene que haber IP origen, IP destino. Y MAC origen, MAC destino. Las MAC son de capa 2 en el nivel OSI y las IP son de capa 3 en el nivel OSI, que tenemos aquí claramente. ¿Vale? O sea, que se puede ver aquí lo mismo, perfectamente. Tenemos en esa situación. Tenemos dos pasos aquí. Aquí el nuevo switch a la broazcas y aquí el nuevo switch a la broazcas. Y además, ahora mismo, se habrá llenado la tabla MAC de los switches. Voy a ver la tabla MAC de este switch. Se ha llenado con todas las IPs de los ordenadores que tiene conectado. Y la MAC de este switch se ha llenado con todos los ordenadores de aquí en este tabla. Si se ve diciendo que en el puerto 12, que es este, en el interfaz 12, pues de ahí han venido varias MACs. ¿Vale? O sea que ahora mismo ya sabe perfectamente a qué puerto tiene que ir cada paquete. Sigo con el broazcas. Acaba de llegar el broazcas a este ordenador. El switch este ha hecho broazcas y lo ha enviado a todos sus puertos, que son este, este y el de arriba. Y ahora este switch tiene que hacer de nuevo broazcas. Y en el switch que más información tiene, se le acaba de hacer una cola ahí. Tiene, pues tendrá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis paquetes esperando para llegar al ordenador origen. Seis por ahora, vamos a contarlos. Uno se ha eliminado. Este acaba de enviar información a todos sus puertos. Y ahora este PC y este acaban de mandar al switch. O sea, le acaba de encolar uno. Estos dos van a tener que pasar a ese switch para llegar al ordenador destino. O sea, que acabo de enviar uno. Quedan cinco. Capturo. Le acaba de llegar uno de este lado, seis. Y le acaba de llegar otro de este lado, siete. Y acaba de mandar uno al origen. O sea, que resto uno. Seis le quedan. Sigo capturando. Siete por el que ha enviado a C acá. Y seis por el que ha enviado al destino. Y le van a llegar todavía otros dos. O sea, van seis. De nuevo, siete y otro que pierdo, seis. Le quedan. Siete y otro que pierdo, seis. Vamos a ver si es verdad. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y le queda otro más. Bueno, conté uno de más. Pues entiendo lo que es el broadcast. El broadcast envía paquetes a toda la red por todos los puertos, siempre que sean switch. Porque el broadcast no pasa a los routers. Eso hay que tenerlo en cuenta para siempre. Nunca jamás pasa un broadcast un router. Envía la información por todos los puertos de todos los switch y de todos los hubs. Y a la vuelta, como ya se han rellenado las tablas de MAC de los switch, no se realiza de nuevo broadcast, sino que va directamente al puerto destino. Si fuesen hubs, de nuevo la información sería a todos los puertos. Se montaría un follón bastante considerable. Lo voy a volver a hacer rápidamente. Reseté la simulación. Envío al switch. Broadcast a todos los ordenadores. Los switch siguen enviando broadcast. Y los PCs vuelven al switch del que partieron. Y se encolan para llegar al ordenador origen. Broadcast siguen haciendo los switch y empiezan a devolver paquetes todos los PCs. Se encolan los PCs donde hay más de un paquete a enviar por el mismo puerto. Si los paquetes fuesen a puertos diferentes, no habría ninguna cola. Sigo enviando. Fijaros que cada puerto del switch es un dominio de colisión. Por eso jamás hay colisiones cuando existen switch en la red. Están llegando todos los paquetes. Y voy a hacer otro broadcast a la vez. Voy a enviar un broadcast de este, por ejemplo, al 255.255.255.255. Y vamos a ver el lío que se monta, pero que sigue sin haber colisiones. Reseteo la simulación y envío. La de arriba también. A ver, reset simulación. Y envío las dos ahora. Capturo. El marrón. El marrón envía lo mismo, hace broadcast, se encola y todo vuelve al origen. Y el rojo iría ahí. Ha quedado claro. Un saludo.